Hoy nuestro invitado trae William Saab, gobernador del estado de Anzuategui, quien viene de cumplir seis años apenas el pasado 5 de noviembre. Como siempre, bienvenido. Veo que trae unos ejemplares de Anzuategui Cambió para Siempre, un periódico con fotos a color. ¿Qué le puede comentar a la anzuateguiencia de toda Venezuela con respecto a lo hecho en estos seis años? Sí, muchas gracias Eduardo. De verdad, yo siempre agradezco a Benevisión, ya a este espacio en el noticiero, por ser amplios y diversos en la búsqueda de diferentes fuentes de opinión. Seamos los que defendemos a Chávez, a capa y a espada, como se dice, y los que, bueno, adversan de manera crítica, pero de forma positiva al gobierno. Efectivamente, nosotros el pasado 5 de noviembre cumplimos exactamente seis años en el ejercicio del gobierno regional del estado de Anzuategui, y hemos hecho este, digamos, encartado que hemos ido distribuyendo, donde aparecen las obras más emblemáticas. Esta de entrada, bueno, es el más reciente distribuidor que construyó la gobernación de manera íntegra, el distribuidor Fabricio Ojeda, un monto cercano a los 60 millones de bolívares fuertes a través del financiamiento que nos da la ley de asignaciones especiales, que es tan importante. Aquí aparece el terminal metropolitano de pasajeros Cleto Quijada, que es el más grande en este momento del estado de Anzuategui, queda en el Tigre, mercados populares, el estadio Chico Carraquel, por cierto, que Venevisión vaya a transmitir el juego de Caribe, tengo entendido el 2 de diciembre, van a encontrar un estadio totalmente reconstruido, con grama artificial, con las luminarias de más impacto del país. Y bueno, dicho por los que saben, en este momento es el mejor estadio de Venezuela, el Chico Carraquel. Y aquí está el estadio de fútbol José Antonio Anzuategui, que diseñamos para la Copa América, y que es la sede del Deportivo Anzuategui, el monumento a la bandera, puentes, hospitales, unidades oncológicas, mercados, comedores populares, este parque, el Parque Andrés Eloy Blanco, que es uno de los íconos ecológicos más bellos de nuestro estado. Hemos dedicado, ornatos, puentes, nosotros hemos dedicado incluso a hacer labores que pudieran ser competencia del MINFRA, pero somos un solo gobierno, y hemos hecho ese esfuerzo. Este es el Puente de la Victoria, que construimos en el año 2005. Reconstruimos igualmente el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzuategui, que es un emblema de nuestro estado. En cultura, bueno, auditorios, centros de alta tecnología, bulevares, liceos. Hemos construido cinco liceos bolivarianos, todos, o sea, con capacidad para los turnos que requieren nuestros adolescentes. Igualmente, estadios de béisbol en el Tigre, centros materno-infantil. Y este puente también, este distribuidor que inauguramos este mismo año, es otro, el distribuidor Noel Rodríguez, que queda en Barcelona. Y estamos por culminar uno en Nueva Barcelona, que es el distribuidor Américo Silva. Y yo creo que la parte esta de infraestructura, más allá de todo lo social que hemos hecho, 32 mil personas beneficiadas a través de ayudas médicas, más allá de los que van a nuestros hospitales y centros de diagnóstico. Tú sabes que a veces de emergencia hay que atender a alguien, operarlo en una clínica. Bueno, nosotros hemos dado ayudas médicas a más de 30 mil personas por un monto cercano a los 100 millones de boliviales fuertes. Yo creo que es una ayuda que el ser humano sea de cualquier clase social, y nosotros no hacemos distingo político para esas entregas. Las va a agradecer, bueno, eternamente, ¿no? Pues son operaciones, Eduardo, de gente que, si no es atendida en ese momento, de forma inmediata, pudiera hasta morir muchos de ellos. Gobernador, ¿qué exigencia en particular tiene asumir la responsabilidad máxima de la gestión pública en un estado como Anzuategui, el único que colinda con el Mar Caribe, con el Orinoco, y con una gran cantidad de estados, con un gran territorio? Sí, es impresionante, es impresionante. Tú has dicho algo que es clave, ¿no? Anzuategui es el único estado de Venezuela que en el norte, su frontera es el Mar Caribe, es la fachada caribeña, y en el sur, ya en el municipio de Independencia, en el municipio de Monaga, es decir, Soledad y Mapire, la bañan las aguas del río Orinoco. Pero en medio de eso tenemos la refinería de petróleo más importante del país, junto con la de Falcón, que es la de Guaraguao, el complejo petroquímico más grande de América Latina, el complejo petroquímico de José, José Antonio Anzuategui, las reservas de petróleo más grandes están en un 60% dentro de la faja petrolífera del Orinoco en Anzuategui. Tenemos un millón y medio de habitantes con un desequilibrio territorial terrible. El 4% es el eje Barcelona-Puerto de la Cruz, lechería, de todo el territorio. Pero en ese 4%, Eduardo, viven más de la mitad de ese millón y medio de anzuateguenses. Calcula tú, entonces, cómo será gobernar un estado como ese. Porque los otros municipios restantes, los 18 municipios restantes, queda la otra mitad de la población ubicada en gran parte en el eje de la zona sur, es decir, El Tigre, Guanipa, Anaco. Y tú ves después muchas zonas despobladas, con mucha pobreza extrema. Bueno, nosotros hemos tenido que hacer un trabajo, yo diría, titánico, colosal en este tiempo para tratar de reconstruir ese desequilibrio territorial y atender a ese millón y medio de anzuateguenses con mucho esfuerzo, pero yo digo con mucho afecto, con mucho cariño. Fíjate tú que una encuesta reciente del mes de octubre, de ahorita, un mes después de las elecciones, revela que el índice de aceptación hacia mi gobierno en Anzuategui se mantiene, asombrosamente, luego de ese año, en un 71,8% de aceptación, cuando la gente responde, los ítems de excelente, bueno y de regular a bueno. O sea, yo creo que ha sido un esfuerzo muy grande, quedan muchas cosas por hacer, la exclusión social, yo creo que la podemos combatir a través de... Yo tengo mucha esperanza en las comunas, o sea, reconstruir espacios territoriales con mucha pobreza para darle un nivel de vida diferente, y eso se está haciendo en Anzuategui. Tengo mucha esperanza en los consejos comunales, en la manera como nos van a poder ayudar a través de la transferencia de recursos que da el Consejo Federal de Gobierno. Y yo creo que el gobierno del presidente Hugo Chávez tiene en Anzuategui una trinchera, la va a seguir teniendo, porque nosotros estamos encaminados, de verdad, a hacer un desarrollo integral para todos. Gobernador, gracias por esta visita, además que sabemos que hizo un gran esfuerzo por el malestar físico que tiene. Sí, un esfuerzo a pesar de la fuerte virosis de estar con ustedes y compartir estos seis años de gobierno con los anzuateguienses y con los venezolanos. Muchísimas gracias y mucho éxito.